hola a todos en este vídeo estaré presentando algunas ideas de comentarios para esta semana de la sección de las perlas es un análisis guiado explicativo paso a paso esto corresponde a la semana del 17 al 23 de julio 2023 vamos entonces a comenzar tenemos extras 1044 el cual hace referencia a las medidas drásticas que tuvieron que tomar ellos como pueblo para remediar la mala decisión que habían cometido de casarse con personas que no adoraban a jehová todos ellos se habían casado con mujeres extranjeras y las despidieron a ellas y a sus hijos así que porque los hijos de las esposas extranjeras tuvieron que irse junto con sus madres esa es una buena pregunta y podríamos o alguien podría apresurarse a juzgar y a decir que qué extremismo y falta de consideración pero hay una explicación en primer lugar así se evitaba que ellas volvieran por sus hijos es decir que regresaran nuevamente a la ciudad santa así que al llevarse a sus hijos eran las probabilidades menores de que ellas volvieran y por supuesto los niños pequeños necesitan el cuidado de sus madres otro punto interesante es que ellas tenían la opción y por así decirlo adoptar la cultura la adoración de los hebreos pero estaba claro que ellas tenían su religión sus dioses sus preferencias y no las querían cambiar así que repito esto podría parecernos extremo pero habían opciones y evidentemente muchas de ellas no querían tomar esas opciones y recordamos que israel no era como evidentemente lo son los países mundanos de hoy israel un pueblo dedicado a dios tenían mandamientos preceptos directamente divinos y estaban aprendiendo que con dios no se juega la prohibición de contraer matrimonio con personas no creyentes de otras naciones paganas son las que adoraban demonios que consagraban y ofrecían a sus a estos seres espirituales era algo muy serio jehová no estaba jugando y ellos querían volver a jehová así que esto nos muestra lo serio que es desobedecer a jehová nos afecta a nosotros individualmente pero también a nuestra familia pasamos avanzamos a la siguiente pregunta que otras perlas hemos encontrado en la lectura de esta semana tenemos número 1 extras 9 1 al 3 nos enseña que debemos estar apartados separados de las prácticas de este mundo que a la vista de dios son detestables abominables pero para el mundo es de lo más normal y esto nos anima a definir de qué lado estamos adorando a jehová con seriedad con los motivos correctos en integridad de corazón y en santidad esto para algunos puede sonar hasta extremista pero la biblia dice que sin santidad nadie tendrá la aprobación de dios de hecho dios dice sean santos porque yo soy santo sin el nuevo mundo habrá una ciudad en la que sólo podrán caminar los que son santos sin duda esto nos anima a esforzarnos por cultivar la santidad día a día número 2 extras 9 6 aquí vemos cómo él se sentía avergonzado al grado que no se sentía digno de orarle a dios esto nos anima a nosotros individualmente a comportarnos a portarnos bien y así contribuiremos a la paz y la armonía de la congregación y también de quienes nos dirigen ya que cuando alguien actúa en desobediencia peca gravemente y no se arrepiente esto no sólo le afecta a la persona también le afecta a la congregación y los hermanos que llevan la delantera en su mayoría también se les sienten tristes así como extras por esta mala conducta número 3 extras 9 5 al 15 vemos aquí la oración tan sentida y profunda que extras hizo esto nos enseña la importancia de orar en público existen ciertas costumbres que algunos han tenido al momento de orar en público las cuales la organización nos ha enseñado que no son apropiadas como por ejemplo apresurarnos pero tampoco alargarnos tanto que los hermanos estén preguntando a qué horas dirá amén distraernos repasar hacer un repaso de toda la información en la oración eso ya lo hizo el presidente de la reunión incluso algunos se han atrevido a dar consejos o indirectas en la oración sin duda eso es algo que son costumbres que no son apropiadas y que la organización nos ha instruido que no debemos hacer esto nos motiva a edificar a nuestros hermanos con nuestras palabras y una forma de hacerlo es al orar en público número 4 extras 9 8 nos enseña que algunas algunas interesantes cualidades de jehová las cuales son atrayentes la misericordia el amor leal a pesar de los fallos del pueblo dios no los abandonó él es fiel a sus pactos pero también espera que nosotros seamos leales a él también y a nuestros votos que le hemos hecho número 5 extras 9 2 y 3 menciona que él estaba desconcertado porque note no sólo era personas del pueblo eran príncipes y sacerdotes quienes habían desobedecido esto lo desconcertó y esto puede ocurrirnos en tiempos modernos y puede afectarnos también por ejemplo que hay si hermanos que ocupan responsabilidades y privilegios en la congregación en la organización caen tienen algún tipo de disciplina y esto llega a ser de nuestro conocimiento esto puede afectarnos también podemos sentirnos mal tristes desconcertados debemos cuidarnos de no juzgar porque si ellos con privilegios con esa altura espiritual cayeron pensemos que impide que nosotros no caigamos también por eso es importante cuidarnos a nosotros mismos no juzgar al caído sino más bien orar por ellos y cuidarnos individualmente fortaleciendo nuestra amistad con jehová número 6 extras 9 5 así como él tuvo desafíos nosotros también pero tengamos la seguridad que con la ayuda de jehová podremos seguir adelante número 7 extras 10 2 menciona que ellos como pueblo aceptaron su error lo reconocieron de haberse casado con quienes no debían y esto nos recuerda el mandamiento de casarnos sólo en el señor para algunos esto puede ser muy difícil muy complicado especialmente si alguien del mundo es muy amable es muy atento quizás hasta más de ciertos hermanos de la congregación o a lo mejor no se encuentra nadie en la congregación esto puede ser una tentación orémosle a jehová a este respecto y hay más información que podemos encontrar en las publicaciones o con hermanos o hermanas espiritualmente maduros que nos pueden dar consejo número 8 extras 10 2 y 3 es un buen ejemplo para nosotros nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica estar dispuesto a tomar acciones para remediar el daño causado en cambio alguien que no está arrepentido a lo mejor se sienta avergonzado porque fue descubierto en su pecado pero si tuviera la oportunidad lo vuelve a hacer las veces que se pueda eso no es arrepentirse eso es sentirse descubierto o avergonzado el verdadero arrepentimiento implica reconocer el pecado estar dispuesto a remediar el daño causado número 9 extras 9 1 al 7 vemos como él arrojó su carga su inquietud sobre jehová la solución no fue inmediata llevo tiempo meses pero nos enseña algo valioso cuando usted y yo pasemos por situaciones difíciles o complicadas debemos arrojar nuestra inquietud sobre jehová nuestra carga sobre él quizás la solución no va a llegar al instante quizá va a llevar tiempo pero lo que sí va a llegar es la paz la estabilidad y la bendición de jehová en nuestra vida queridos hermanos estas fueron algunas de las perlas para esta semana hay más todavía pero estas fueron algunas que queríamos compartir resultado de nuestra investigación esperamos que les sea de beneficio en su reunión los invitamos a dar sus comentarios y lo más importante a seguir aprendiendo practicando viviendo conforme a estos principios los invito a suscribirse si aún no lo han hecho gracias por su visita lo apreciamos mucho y hasta la próxima